Hola, ¿qué tal? Como ya sabéis, en esta plataforma en la que estamos, en la que tengo este canal, hay cierta información que no se puede publicar, que no se puede decir porque es censurada y me vería obligado a estar en cuarentena, obligada, por los dueños de la plataforma durante una buena temporada. Entonces, como aquí no la puedo difundir ni puedo decir nada, os invito a seguirla a través del enlace que publicaré en la descripción de este vídeo. La información a mí me parece tremendamente importante, tanto para los que han decidido ponerse ese brebaje en el cuerpo, como para los que no lo han decidido. ¿Y por qué? Porque los que no lo han decidido tienen familia, que seguro que sí, a la que le pueda ayudar. Es una información proveniente de Japón y la ha difundido un usuario de Twitter en su perfil. Me parece importante que se divulgue y por eso os pido que lo veáis a través del enlace que veréis en la descripción del artículo. Gracias. Gracias.